¡Mi amor, ya supérame! ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La M o la O, tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies ¡Mi ser! Y ya Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya Supérame Y deja de hablar de mí Tienes que saber ver Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no puedes entrar aquí Y ya Ya supérame Que no puedes entrar aquí Y ya Ya supérame Y deja de hablar de mí Tienes que saber ver Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Y el un día de estar sin mí Mueva, 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 mueva Mueva, 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 mueva